Dentro de los múltiples proyectos que se han presentado en el Congreso para enfrentar la crisis económica que ha provocado la pandemia, hay uno que ha causado particular debate desde el punto de vista técnico, económico y tiene que ver con el impuesto a los superricos. Este proyecto lo que busca es grabar por una sola vez a los patrimonios mayores a 22 millones de dólares para enfrentar precisamente con lo recaudado esta crisis económica que estamos viviendo como país, pero sea en un contexto especial también para el caso chileno en particular. Queremos conversar de este tema y de ese contexto precisamente. Estamos junto a Cristóbal Lotero, economista de la Universidad Católica de Chile y estudiante de doctorado en Economía en la Universidad de California, Berkeley. Gracias por conversar con nosotros, Cristóbal. Hola, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Cristóbal, este debate se da, como decíamos, en un momento muy particular, no solo por la pandemia, evidentemente, la crisis económica, del mercado laboral que está sufriendo nuestro país, sino también por lo que venía de antes, lo que ocurrió en el 18 de octubre, ese estallido social y cuestionamiento más profundo sobre el sistema chileno y el sistema tributario en específico. Desde ese punto de vista, la discusión que se está planteando hoy día en Chile sobre el impuesto a los súper ricos, ¿te parece que es la correcta? ¿Es viable este instrumento acá en este momento? Sí, a mí me parece un instrumento que es interesante. Creo que todos los instrumentos deberían estar en la mesa y en particular este, porque tiene algunas particularidades que lo hacen particularmente relevante para el momento en que está Chile. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado con ciertos elementos que hacen que sea un impuesto que sea particularmente difícil de implementar y que deberían estar también, entiendo la discusión, si es que queremos que sea un impuesto que recaude lo que esperamos que recaude. Sí. ¿Qué ventajas tiene este instrumento y qué desventajas tiene para hacer una pincelada general de cómo está planteado también este proyecto, Cristóbal? Sí. A grande rasgo es un instrumento que es altamente progresivo y esto es particularmente importante en el contexto chileno porque lamentablemente el sistema de recaudación tributaria en Chile es levemente regresiva porque se basa en gran parte en impuestos indirectos como el IVA. Y segundo, porque permite desconcentrar de forma directa la riqueza. Lamentablemente no hay buenas estimaciones para Chile, pero probablemente la concentración de riqueza de Chile es del orden del 40%, cerca del 1% más rico, concentra cerca del 40% de la riqueza probablemente. Lo cual nos pone en el ranking, en las partes altas del ranking a nivel internacional. Y por qué no, bueno, es un impuesto que requiere mucha información. Requiere información en tanto que requiere conocer todos los activos y todas las deudas que tienen las personas que están afectadas a este impuesto. Y al mismo tiempo requiere tener una valoración de mercado de todos esos activos. Y algunos de esos activos simplemente no tienen valoración de mercado. No son todos instrumentos que están usando el bolsa, etcétera. Sí. Cristóbal, a tu juicio la forma en la que se ha abordado el debate acá en Chile es la correcta porque se han visto distintos argumentos a favor o en contra. Algunos tienen que ver con la capacidad de recaudación y cuestionamientos sobre esa línea. Otros incluso argumentos de constitucionalidad. Por eso te pregunto si es que el debate que se ha dado es el correcto, el apropiado para este instrumento, porque hay un contexto detrás también y tiene que ver con una discusión de fondo sobre cuál es el sistema tributario que tiene Chile y el que debería tener pensando en desafíos de futuro. Sí. Es una buena pregunta porque nos permite pensar un poco más en la mirada más amplia. Yo creo que el desafío que tenemos hoy día es cómo volver a legitimar nuestro pacto fiscal. Yo creo que ese es uno de los desafíos que viene post-conflicto del 18 de octubre y en particular post-pandemia porque necesitamos, por ejemplo, recaudar recursos para financiar la expansión del gasto social y lamentablemente no tenemos instrumentos progresivos que nos permitan generar eso. Yo creo que esta es una de las discusiones que deberían estar en el centro de la discusión, en la discusión constituyente. Y la pregunta respecto a la legitimidad tiene que ver no solamente con la progresividad del pacto fiscal que es un elemento central, pero también tiene que ver con la efectividad del gasto fiscal que también es una de las críticas que se hace en general a recaudar mayores recursos de que existe la sensación de que no se usan de la mejor forma. Yo creo que esa es también una crítica valia e importante en la que es importante hacerse cargo para tener un pacto fiscal que sea legítimo a los ojos de los contribuyentes y de los ciudadanos. Y Cristóbal, ¿eso significa que quizás no sería lo conveniente legislar sobre el impuesto a los superricos, por ejemplo, en este momento de manera aislada, sino que tener esa discusión más grande de una sola vez sobre ese nuevo pacto fiscal y ahí quizás insertar eventualmente el impuesto a los superricos? Sí, esa es una definición más política que no me corresponde a mí tomar, pero algunos elementos para esa pregunta tienen que ver con que esto es un impuesto transitorio de una sola vez. Yo creo que eso hace que sea una discusión netamente acotada a este contexto y uno quisiera pensar en cuáles son los instrumentos que nos permiten llegar al objetivo de un pacto fiscal más progresivo de largo plazo en la discusión constituyente. Pero sí también creo que es importante mencionar que esto es de alguna forma una discusión que no es solamente económica, sino que también es una discusión política de cuánto avanzan las ideas de la progresividad del pacto fiscal y cuánto avanzan las ideas de quiénes deberían ser los contribuyentes que deberían pagar una mayor proporción de su ingreso y de su riqueza en el contrato social que queremos forjar. Y eso sin duda es una discusión que uno no puede ponerle tiempo y si se está dando idea en este contexto me parece que es importante tenerla. Cristóbal, pero no es fácil poner esos temas. Y en el caso chileno hay algunos aspectos que podrían torpedear una discusión de ese tipo. Por ejemplo, que en el gobierno anterior ya se aprobó una reforma tributaria que el gobierno del presidente Piñera en esta ocasión ha estado impulsando también algunas modificaciones y se logró un pacto a finales del año pasado después del estallido social entre la oposición y el ministro Briones. Por poner solo algunos antecedentes sobre la mesa respecto al contexto para esa discusión. Pareciera haber ciertos temores también y aprensiones al momento de dar esa discusión. Y pareciera que nunca es el buen momento para hacer esa reforma tributaria que nos lleva a ese nuevo pacto fiscal. ¿Qué dirías tú al respecto? Sí, entiendo el punto. Soy empático con esos temores. Pero también hay que poner las cosas en perspectiva y en contexto. Estas son las transformaciones más grandes que ha ido la economía, no solamente nacional sino que global en los últimos 75 años después de la posguerra. Entonces uno tiene que pensar que las grandes transformaciones, por ejemplo los sistemas de bienestar, surgieron después de crisis, como por ejemplo en el caso del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, es un producto de la posguerra. Por ejemplo el New Deal, el nuevo trato en Estados Unidos, un producto post gran depresión. Yo creo que estas son oportunidades, no solamente oportunidades, sino que también desnudan de alguna manera las falencias de los sistemas que habíamos implementado y que no estaban llegando a quienes deberían estar llegando. Yo creo que un buen ejemplo de esto tiene que ver con la seguridad social hiperfocalizada, que en el contexto chileno desnudó que tenemos un grado de informalidad en el mercado laboral mucho más relevante de lo que creíamos y que también imposibilitó de alguna manera llegar con la ayuda a personas que eran las probablemente más afectadas con la crisis y que simplemente no teníamos las herramientas para llegar. En el mismo tiempo, demostró que el Estado carecía de información para hiperfocalizar las políticas sociales de la forma en que lo hacía. O sea, la razón por la que tenemos IFE 1, IFE 2.0, etc., justamente tiene que ver con ese tipo de problemática. Entonces, en ese sentido, un buen contexto para repensar, quizá hacer políticas un poco más universalistas y políticas que nos permitan dar mayor seguridad económica, no solamente a las personas que están en la distribución más baja, en la parte más baja de la distribución de ingresos, sino también pensar en las capas medias. Sí. Cristóbal, y en ese sentido, ¿cómo ves la discusión en general? Más allá del impuesto a los superricos, ¿cómo ves la discusión acá en Chile sobre estos temas? Cuando tenemos desafíos tan grandes, no solo el de la pandemia y de la crisis económica que estamos viviendo producto de ella, lo que viene arrastrado de antes de la crisis del 18 de octubre, pero también pensando en que hay transformaciones tecnológicas de por medio, hay una emergencia climática que está ahí, no se ha ido, ni mucho menos, y va a seguir empeorando, nos plantea enormes desafíos. Hay muchas crisis que están en curso. Entonces, ¿cómo ves la discusión acá en Chile respecto a ese enorme desafío que hay, cuando tiende a haber también muchas caricaturas entre medio que de alguna manera distorsionan la conversación? Yo creo que hay dos elementos centrales. El primero tiene que ver con volver a legitimar el hacer de políticas públicas. Lamentablemente se ha perdido parte de la legitimidad que tiene la técnica en la política pública, y quizá por buenas razones. Hay cierta percepción de que la técnica funciona para el poder económico, y que en realidad no está al servicio de la voz representada en la democracia. Yo creo que es un elemento a considerar y tener en juego, perdón, a considerar porque es muy relevante y es sustancial en el desarrollo de políticas públicas bien implementadas, que tengan que considerar no solamente las voces de todos. De hecho, en mi percepción, las voces del grupo empresarial en Chile están definitivamente sobre representadas, y eso habla también de cierta captura del poder político por parte del poder económico. Y yendo quizá un poquito más allá, para mí el gran desafío que tiene hoy día Chile es un nuevo pacto, además de un nuevo pacto fiscal, un nuevo pacto productivo. Es decir, un nuevo pacto que nos permita generar buenos trabajos. Yo creo que eso está en el meollo de la discusión actual. Son trabajos que tienen características, por ejemplo, tienen que proveer seguridad económica, es decir, tienen que proveer estabilidad, tienen que proveer buenos salarios, tienen que proveer progresión laboral. No solamente tienen que ser una fuente de ingresos, sino que tienen que ser una fuente de desarrollo, tienen que proveer voz dentro de la empresa, tienen que proveer ciertos derechos. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo desarrollamos esos buenos trabajos? Hay una literatura grande en economía que se hace estas preguntas y tienen que ver, bueno, ¿cuál es el tipo de coordinación entre el Estado y el sector privado que tiene que existir para desarrollar estos buenos trabajos? Desde mi perspectiva, tienen que ir en el centro. Por ejemplo, de la estrategia de desarrollo del país. Sí, y es una discusión que está pendiente y por largo tiempo acá en Chile. Cristóbal, muchísimas gracias por tu tiempo y por conversar con nosotros acá en CNN. Muchas gracias a ti, Sebastián. Chao, Cristóbal. Desafíos que enfrenta buena parte del mundo, en realidad, y no solo Chile. En un momento de crisis como este, los distintos planes de estímulo económico para salir de la crisis económica que estamos viviendo hoy plantean desafíos de esta naturaleza, algunos más ambiciosos que otros. Pero es un tema que sin duda hay que debatir y pronto. Gracias. 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 Gracias.